La vegetación que ha recalado en los últimos días en las costas de Quintana Roo no es sargazo. Es una mezcla de pastos marinos y algas rojas del género Gracilaria y Acantopora, como consecuencia de los intervalos de vientos del noreste de esta región del Caribe Mexicano. Apuntaron científicos de diversas instituciones que participan en el Consejo Técnico Asesor del Gobierno Estatal. Este no es sargazo, es un recale de pastos y algas que los vientos del norte arrancan del fondo del mar y son transportados por las corrientes marinas. Es evidente la mezcla de pastos y algas, indicó el oceanógrafo Alejandro Bravo Quesada, mientras el doctor Alberto Pereira de la Universidad del Caribe precisó. Hemos revisado las imágenes y también algo de material que ha llegado a las costas. Lo que observamos es que el sargazo que hay en las muestras es muy poco y tiene señales de haber pasado tiempo en salmuera, es decir, tiene el mismo aspecto de los materiales vegetales que han estado muertos en contacto prolongado con agua salada. El mismo efecto se puede ver en la forma de deterioro de hojas de mangle o palmera en similares condiciones. La conclusión de los integrantes del CTA determinó que lo que estamos viendo son los materiales típicos de arrastre de fondos que son característicos de esta temporada de nortes, junto con sargazo de la temporada de arribazón de 2019 que había quedado también en el fondo marino. Para muchos puede parecer alarmante si se tiene en la memoria el recale de sargazo, pero este tipo de mezclas y en esta época del año es normal y parte del comportamiento de las costas del estado, incluso desde antes de las alteraciones de los arrecifes a principios de los años 80, precisó el Dr. Pereira. Por tanto, prevalecen las condiciones pronosticadas en el último boletín del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe de la CEMAR que determinó a través de información satelital promediada durante los últimos siete días que la cobertura de sargazo en la zona permanece baja y no hay riesgo alguno de recale masivo en lo que resta del mes de febrero. En el CTA del gobierno de Quintana Roo participan científicos de Oceanografía, Ecosur, Cinevestab, ICML, UNAM, Postgrado Sisi, CEMA, Universidad Tecnológica de Chetumal, SEC, CUQSIT, INAPESCA, CONAM, Instituto Tecnológico de Cancún, Comité Estatal de Tortugas Marinas, entre otros.